Hola a todos, bienvenidos a Elogel, bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy estamos aquí de vuelta en el canal y ahora ahora ya después de un montón de tiempo he tenido algunos problemillas, eso sí, no os lo voy a negar, entre ellos pues que el micro se me había fastidiado, etc, etc y bueno, lo que importa es que ya estamos aquí de vuelta, vamos a prepararnos este verano que tenemos mucho tiempo para darle caña a League of Legends y a ver si subimos a oro, yo ya estoy en platino, pero es para vosotros para que subáis a oro, tengáis la skin esa victoriosa que todo el mundo quiere y vamos a hablar este vídeo del tema runas, las runas son un aspecto muy importante pues al jugar una partida porque te dan una ventaja sobre el enemigo si tú sabes hacerte unas buenas runas vas a tener una ventaja sobre el enemigo bastante, bastante importante tengo 11 páginas de runas, creo que son 11 muy muy buenas, podéis coger pues según el personaje que os guste más o los personajes que utilicéis porque son runas bastante buenas, primeramente tenemos estas, las de Katarina tienen 3 quintesencias de poder de habilidad tienen 7,8 de penetración mágica, 12 de resistencia mágica y 216 de vida en nivel 18, es decir, estas runas son para apes contra apes es las runas estándar de apes y realmente van van muy muy bien, van van muy 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 bien, realmente no os voy a engañar dejando las coñas aparte, son las runas estándar y van bastante bien sustituyendo las de apes por velocidad de movimiento, estas son las de move speed Katarina, bueno yo las tengo con este nombre pero son apes con velocidad de movimiento, estas runas para que son? pues para romear lo máximo posible pues con los apes si tenéis una línea que sabéis que podéis pushear, ir a bot, pushear, ir a top, hacer cositas, romear, pues esta es la página de runas indicada yo prefiero esta, realmente para que nos vamos a engañar, esta es la más estándar, es la mejor pero en situaciones especiales esta puede ir muy bien, por ejemplo contra personajes con muchas skillshots esta puede servir para dodgear, para esquivar las habilidades del enemigo al tener muchísima velocidad de movimiento creo que están bastante bien, estas son Katarina Armor, bueno yo las tengo así, pero son AP con armadura es decir, 216 de vida en nivel 18, que son los sellos, esto armadura, 3 quintesencias de armadura son bastante armadura, nos ponemos con 13 y esto de poder de habilidad y por aquí penetración mágica es decir, nos quedamos con 216 de vida, 7,8 de penetración mágica, 11 de poder de habilidad y 13 armadura sustituimos un poquito la resistencia mágica, pero bueno, sería contra composiciones de equipo pues que no tengan mucho AP, que sean full AD, estas serían las runas bastante indicadas tenemos ahora las runas de Odir, son runas que van muy muy bien os recomiendo muchísimo que las utilicéis, son runas para el meta de jungla actual con velocidad de ataque, realmente la velocidad de ataque en el jungla actual es muy muy necesaria y bueno, tenemos aquí velocidad de ataque en las quintesencias armadura en los sellos daño de ataque en las marcas y en los glifos tenemos reducción de enfriamiento y un poquito aquí tenemos enfriamiento, 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 enfriamiento y enfriamiento nos da con 7,5 de reducción de enfriamiento 8,5 de daño físico, 14 de velocidad de ataque y 9 de armadura realmente están bastante bien si sustituimos, pues las de velocidad de ataque veis, aquí tenemos 14%, estas son un poquito variantes tenemos velocidad de movimiento en quintesencias tenemos un poquito de reducción de cooldown, 5%, tenemos resistencia mágica vida por nivel, estas serían las más adecuadas para Odir actualmente, yo creo y velocidad de ataque aquí, tenemos 15% de velocidad de ataque 5 de enfriamiento, que con las maestrías tenemos el 10% 4,5 de velocidad de movimiento vida al nivel 18 y resistencia mágica realmente están bastante bien un campeón que también estoy utilizando mucho o que realmente estas runas van bastante bien para los AD carries también es Trindamer, es un campeón que puede hacerse la partida al solo y os recomiendo bastante jugarlo en solo Q si sabéis sacarle potencia a la Trinda vais a ganar un montón de partidas porque la presión que crea este personaje es increíble tenemos aquí velocidad de ataque, velocidad de ataque, velocidad de ataque daño físico en las marcas armadura en los sellos y resistencia mágica pues en los glifos 8,5 de daño físico, 14% de velocidad de ataque 12 de resistencia mágica y 9 de armadura realmente estas runas están muy muy bien para el solo top incluso para AD carry aunque no me gusta mucho ese rol y no lo entiendo mucho porque no, no me acaba de gustar el rol de AD carry es el peor rol que llevo pero esto para top lane va bastante bien como personajes como Fiora también le podría venir bien que se beneficia de la velocidad de ataque según como la buildeemos, etc, etc va bastante bien runas, 13 daño físico aquí tenemos daño físico daño, daño y enfriamientos porque tenemos un 10% de enfriamientos todo esto es de enfriamientos más esto, 10% Riven porque con estas runas más las maestrías más embrutecedor y botas de de cooldown llegamos al 40% al minuto 15 bastante fácil y con Riven el 40% de reacción de cooldown va muy bien Riven es un personaje que he estado jugando mucho últimamente últimamente no hace un tiempo que ya no la juego pero realmente da bastantes buenos resultados tenemos aquí armadura y con estas runas parecen básicas porque son 13 de daño físico 10 de armadura y de reducción de enfriamiento y 9 de armadura pero van muy muy bien realmente la reducción de enfriamiento se beneficia muchísimo del personaje de Riven y puedes carreglar fácil una partida con ella penetración de armadura tenemos aquí daño de ataque daño de ataque daño de ataque todo esto lo tenemos de penetración de armadura tenemos aquí vida progresiva más armadura 6 de armadura y 72 de vida y esto ya lo tenemos de resistencia mágica ¿para qué son estas runas? pues para tops que necesiten penetración que se beneficien muchísimo de la penetración como podría ser Wukong Wukong es un campeón muy muy fuerte es un campeón que gana muchísimas partidas por la ultimate que tiene tiene buena fase de líneas también lo podemos utilizar en Fiora a Fiora le vienen bien también este tipo de runas tenemos bastantes campeones que pueden beneficiarse de la penetración de armadura yo creo que estas runas de armor penetration van muy muy bien pasemos a las runas de Annie Annie es el campeón que yo encuentro que en mid lane es el campeón que hace más carritos de todo el juego o sea realmente una buena Annie una Annie bien jugada haciendo las cosas que tenemos que hacer realmente ha sido la que me ha dado el platino porque realmente ha sido el campeón que más he jugado y el que con más fácil he conseguido carrilar partidas porque es increíblemente fuerte tenemos aquí penetración híbrida más penetración mágica esto por qué porque Annie tiene bastante rango tanto como support como en mid lane podemos utilizar luego estas runas que os explicaré después pero en support y mid lane siempre podéis ir pokeando con los autoataques tiene bastante rango sé que se lo han bajado en hace unos parches a go pero sigue teniendo un rango bastante bastante considerable y estas runas de penetración híbrida vienen bastante bien aquí tenemos penetración mágica luego tendremos armadura muchísima armadura porque esto se ve bastante condicionado por el rol de support que tiene porque tiene que ser bastante tanky en el rol de support podríamos cambiar la armadura esta ya que tenemos dos quintas de armadura por vida y sería bastante buena opción también pero bueno la armadura vida puede ir bastante o sea es buena opción en todos casos tenemos aquí poder de habilidad ya que la resistencia mágica pues no nos no la necesitamos a no ser que sea contra un support estilo morgana que tiene muchísimo daño si mantenemos las distancias bien no nos va a causar ningún problema estas runas contra personajes AD en mid son cremita cremita de la buena y vamos a pasar nos dejamos la 10 para el final estas runas son las que utilizo para Diana en mid aunque también las utilizo para Annie cuando es un enfrentamiento contra un AP porque tenemos AP 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 penetración mágica muchísima vida progresiva y aquí tenemos AP por nivel o sea llegamos 28 de AP por nivel 15 de AP plano 7 de penetración mágica y 216 de vida eso es una barbaridad el daño que tenemos con estas runas es increíble es abismal tremebundo terrible apocalíptico y son unas runas que si de todas las que tengo tuviera que quedarme con unas sería con estas son las más efectivas en mid lane y las que os recomiendo que os pilléis pero si o si tenemos aquí AP como veis vida progresiva penetración mágica que siempre viene bien y AP por nivel aquí lo tenemos perfecto y las últimas runas las de gragas y creo que las que van mejor en jungla actualmente tenemos aquí las runas de gragas aunque para dianas vienen estupendamente bien diana es un campeón que con el nuevo ítem de de jungla se ha vuelto un tier 1 yo creo que lo vais a ver en el canal porque voy a jugar muchísimas rankets y más de una la veréis con diana tenemos aquí AP AP velocidad de ataque en las marcas tenemos armadura en los sellos y aquí tenemos resistencia mágica estas son unas runas bastante tanquecitas pero que con el daño que nos da el nuevo ítem de AP es que son crema en el vídeo de mañana si dios quiere que haga un vídeo os enseñaré los campeones que vais a utilizar bueno los que yo recomiendo utilizar para subir elo de manera super fácil o sea campeones que tienen una capacidad de carrilear partidas increíbles y creo que vamos a volver al canal pues con vídeos diferentes creo que voy a centrarme más en las rankets porque es el modo de juego que más me gusta donde ahí se ven partidas épicas alguna normal que otra habrá pero yo creo que las rankets os podrán gustar podéis dejar vuestro comentario vuestro like lo agradezco con mucho y nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima chao chau ¡Gracias!